Les contamos las prácticas profesionalizantes en cursos de formación que estamos llevando a cabo. En el CFL 403 de Morón, reparador e ilustrador de muebles, el estudiante Rodrigo Dau. En el mismo CFL curso de panadería, el estudiante Juan Pablo Díaz. En el CFL 406 de Morón, fotografía para comercio digital y creación y administración de tiendas online. La estudiante Sofía Laterza. En el CFL 403 de Morón, curso Fidero, el estudiante Lucas Borghi. En el CFL 406 de Morón, limpieza institucional, el estudiante Máximo Riveros Velda. Como siempre, seguimos creyendo y apostando en una educación inclusiva para alcanzar el desarrollo pleno de nuestras y nuestros estudiantes. ¡Vamos por más!